Hola a todos, bienvenidos a otro unboxing más Esta vez se trata de un juego de terror, Deadly Premonition Un juego que me llama la atención Y bueno, que estoy pillándolo ya, porque... Estoy haciendo mal Esta edición incluye, pues... Una prueba de plus, de 30 días Compatiré con el mando MUG Aquí está la prueba de plus con el código Hay que tener un manual Tengo un vistazo Y... ... 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